No sé qué pasó, pero algo me pegó mal Creí que iba a parar y vuelta a tambalear Tal vez fue sin saber, pero algo me tiene herido Las cuentas a pagar se arreglan, solo conmigo tengo Si un amor no puede más que todo, no vale nada Mentiras hay de más para pensar que todo mata Pero hay algo que intermitentemente llega, desesperadamente Y agudo como un puñal se clava, lentamente Pena en mi corazón Tengo Pena en mi corazón Tengo Pena en mi corazón Si no voy Pena en mi corazón Si no vengo Pena en mi corazón Tengo Pena en mi corazón, llengo Pena en mi corazón, estoy con vos Pena en mi corazón, si no te tengo No sé qué pasó, pero me pegó mal Creí que iba a parar y voltar a tambalear Tal vez es un saber, pero no me tiene herido Las cuentas a pagar, se arreglan Solo conmigo y todo Cada vez cuesta más sentir que estoy entero Muero por algún amor, que sea como el primero Tal vez no hay nada que hacer Las cuentas han sido yo Pena en mi corazón, llengo Pena en mi corazón, si no vengo Pena en mi corazón, tengo Pena en mi corazón, si no te tengo Pena en mi corazón, si estoy con vos Tengo, en mi corazón, si no voy, en mi corazón, si no voy, tengo Tengo, tengo, tengo